¿Se me oye bien? Sí, yo te escucho bien, sí, te he oído bien. Espérate, un momento. Te pongo la primera página. Miguel, me pongo a mute. O sea, cualquier cosa tú vas hablando solo. Hola Diego, ¿estás ahí? Hola Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues nada, bien, perfecto. Oye, muchísimas gracias por la facilidad que lo ha hecho todo y por atendernos de esta manera. Bueno, esto ya sabes que es magia. A ver si sucede. A ver si sucede. ¿Tienes a todo tu equipo por ahí? Pues voy a ver el número de participantes que hay. 16 por ahora. Sí, 16. Yo creo que, bueno, puedo ir haciendo la presentación y ya. Adelante. Cuando tú quieras, ¿no? Mientras se va incorporando la gente, ¿vale? Adelante Diego, cuando quieras. Pues nada, primero vamos a agradecer a Miguel y a Mercedes la pronta respuesta y su ofrecimiento también seguida para atendernos en estas sesiones que han sido muy precipitadas, ¿no? Y, bueno, a mí yo creo que me interesa muchísimo este estudio porque son unos arquitectos como que, bueno, tienen un currículum impresionante, ¿no? Desde el inicio de su carrera en 1900, creo que tengo aquí, 1962-1961 y tienen una obra construida muy intensa, muy intensa que compaginan desde un inicio de la profesión con la investigación, con la investigación y con la docencia. Si nos ponemos a ver todo el currículum universitario que tienen de clases, directores, del director de Barcelona Arquitectura, que tiene el center con la Universidad Politécnica de Cataluña, con Estados Unidos, con México, en fin, es abrumante, ¿no? Incluso Mercedes, pues también tiene una gran actividad en lo que es todo el territorio de Barcelona, en compromisos con la Asociación de Arquitectos y Urbanismo de Cataluña, miembro también del Consejo Rector de la Cooperativa de Arquitectos del COA. Hay tanto que decir que choca con tanta obra construida. O sea, es como yo no sé cómo lo pueden hacer, ¿no? Porque se me escapa un poco del alcance. Y luego una obra construida que tiene un gran nivel, ¿no? Tiene muchísimo reconocimiento en concurso de proyectos y luego incluso en proyectos construidos, ¿no? Porque realmente ahí es donde está el mérito de llevar toda esa idea a materializarlas, ¿no? Y bueno, destacar entre todos los premios, pues yo creo que el último premio finalista de los premios ENOC de 2020, con unas viviendas. Y yo creo que, bueno, lo escuchamos a ellos y muy agradecido. Muy agradecido, Miguel, de que esté aquí. Gracias a vosotros, gracias a ti por la invitación. También es un placer poder colaborar y doble si es para Málaga. La clase que voy a dar, más que una conferencia, tiene varias partes y va a ser, puede llegar a ser larga. Tiene varias partes. Cuando entremos en la parte de los proyectos, que son cuatro proyectos, podemos cortar, digamos, si los estudiantes o tú sugerís eso, para que se haga como un poco más amena. Las diapositivas, el PowerPoint lo va a ir pasando Jana Bosnick, que es mi colaboradora y que es también subdirectora del centro este académico que yo tengo, desde Barcelona, aunque yo estoy en las montañas. Entonces, a ver si toda esta orquesta va a funcionar como os merecéis. Pasa, Jana, un momento en la segunda diapositiva. La invitación de Diego, en el fondo, tiene aquella cosa que los arquitectos siempre hacemos, que es medio veneno, medio provocación, medio oportunidad. O sea, que cuando él me sugiere, trata, enséñanos algunos proyectos que tengan una vinculación con el tema de la sostenibilidad, la primera reacción que yo tengo es, bueno, la sostenibilidad, yo no soy un especialista en sostenibilidad, así que digamos que de alguna manera la clase intenta contestar a ver cuál es la vecindad que yo tengo sobre ese. Para explicaros esto, os voy a explicar un proyecto antiguo para que entendáis un poco en qué clave yo he trabajado la sostenibilidad en mi práctica profesional. No os voy a decir la fecha en la que se hizo este proyecto porque me da un poco vergüenza y me va a hacer sentir senior. Así que digamos, la fecha no os la digo, pero es el proyecto, el concurso, un concurso en el que participamos y ganamos, para hacer la sede de Barcelona Activa. Barcelona Activa es una agencia municipal que se encarga, digamos, de promocionar, es como un invernadero de empresas, un greenhouse de empresas y se trata, digamos, de una entidad municipal que lo que hace es apoya las nuevas iniciativas de los jóvenes empresarios en cualquier rato. En esta, cuando nos convocaron para hacer el concurso, digamos, el concurso, digamos, si aquí está el mar de Barcelona, esto es las glorias, como os decía, esta foto aérea es bastante antigua y por lo tanto algunas cosas están más desarrolladas en todo este sector de aquí, cuando nos convocaron para el concurso nos dijeron, bueno, el lugar del concurso es este. Pero, bueno, atención, digamos, porque hay un problema con el freático de la zona. Esta es la antigua zona industrial de Barcelona, digamos, el 22 Arroba, en una zona, digamos, que estaba ocupada por industria textil que hacía funcionar las máquinas extrayendo agua del subsuelo. El problema que nos presentaron cuando nos convocaron al concurso fue decir, oye, no os imaginéis aquí más de un subterráneo, porque la situación del área es que cuando la industria ha desaparecido y ha dejado de extraerse agua, el nivel freático ha subido y ahora hay inundaciones en todos los subterráneos de esta zona de aquí. Es decir, cualquier cosa que esté por debajo de 6 metros de profundidad, digamos, tiene filtraciones. Yendo a las fotos históricas, esta calle de aquí, esta calle se llama en catalán calle Jacuna, traducido al castellano es calle Laguna. De hecho, el nombre proviene de, y lo vemos en este mapa antiguo de la ciudad de Barcelona, aquí podéis identificar Montjuic, aquí el Tibidabo, etcétera, etcétera. Esta es la posición geográfica varios siglos antes de esta traza de aquí en la ciudad, de la calle Jacuna. Efectivamente, ya descubrís, digamos, por qué esta calle se llama así, y es porque aquí había unos humedales antiguos que, digamos, existían, se cartografían en la zona con el mismo valor estos humedales, digamos, que tenía la propia muralla de la ciudad, Montjuic, la zona del puerto, es decir, que era un sitio significado por esta condición geográfica. Bueno, ya lo sabemos que la geografía, contra la geografía no se lucha, contra la geografía uno se adapta, es decir, que si aquí había una laguna, esa laguna debía de estar también aquí. Bueno, lo que los arquitectos hacemos muchas veces, encontramos que, digamos, que un problema para nosotros es una oportunidad. Entonces, nuestro proyecto consistió en decir que esa agua, de hecho, el lema del concurso fue Water Logic, ¿no? La lógica del agua. Nosotros predijimos que el nivel freático en esta zona iba a estar muy alta, de manera que el nivel freático, el agua en el nivel freático, tiene una condición bastante interesante, y es que tiene una temperatura constante alrededor del año de 18 grados. Estamos hablando de una profundidad aproximadamente de unos 30 metros de profundidad. 18 grados quiere decir que la temperatura del agua en el freático durante el verano es cálida, por comparación con la temperatura exterior, y durante el invierno es fría, perdón, durante el invierno es cálida, y durante el verano es fresca, porque la temperatura exterior es alta, y por lo tanto 18 grados es bajo. En el invierno la temperatura es baja, y por lo tanto 18 grados es alta. Nuestro proyecto consistió en decir que todo el clima, y los riegos y toda la producción de temperatura del sitio se haría produciendo un pozo en el proyecto que absorbería agua de ese freático, llenaría un tanque, en el tanque se absorbería la temperatura diferente en invierno que en verano, serviría para calefactar y refrigerar el sitio. Hicimos un pronóstico de que aproximadamente habría unas 50.000 litros por hora cuando hiciéramos un pozo a 30 metros de profundidad. Nos equivocamos, no eran 50.000 litros por hora, sino lo que emanaba del pozo eran 90.000 litros por hora. Eso quiere decir que digamos que éramos capaces de llenar una piscina de agua del freático, extraer la temperatura y volverla a reinyectar. Hicimos unos cálculos para que cualquier edificio que se construyera más lejos de 200 metros respecto a ese radio podría volver a reutilizar el agua para aclimatar el edificio. Pasa a la siguiente, por favor, Jana. Este es el edificio, este es el plano histórico, este es el esquema que entregamos en el concurso. Ya veis que los primeros esbozos del proyecto material del concurso no eran tectónicos, sino eran organizativos, de hecho el primer dibujo tenía que ver con una energía, cuál era el recurso del que disponíamos en el área, que era el agua del freático, y cómo éramos capaces de a partir de ese sistema organizar los diferentes edificios que estaban en la manzana. Como podéis ver en el dibujo de la derecha, y alguno de vosotros identificaréis la raíz de ese dibujo, ese dibujo proviene de... Ese dibujo proviene de... Disculpadme un segundo. Ese dibujo proviene, digamos, de un antiguo diagrama que hicieron los Smithson en los años 60, donde hablaban, digamos, de las condiciones de una pequeña casa, de un pequeño pabellón que hacían eso. O sea, era un pabellón muy bonito, un dibujo muy bonito, donde en el fondo, con la idea del pabellón, ellos dibujaban un seto que aparecía sobre el muro, los árboles que había fuera y dentro, y un pozo, digamos, del que se alimentaría la casa. Nosotros hicimos una réplica de ese dibujo, maclándolo, digamos, con la sección mucho más intensamente construida de lo que era el edificio este. Pasa. Pasa, Sana. Esta es, digamos, como la clave, un poco, de lo que para nosotros es la sostenibilidad. Es decir, algo que debe ser común para todos vosotros como arquitectos, que es una observación detallada del sitio a la búsqueda de cuáles son los recursos de los que disponemos en cualquiera de las capas de complejidad que la arquitectura contiene, las oportunidades que pueden ser tecnológicas, presupuestarias, programáticas, sociales, de contorno, de geografía, etc., etc., para hacer la arquitectura lo más lógica posible. Yo voy a explicar ahora algunos de los tópicos con los que trabajamos en el despacho y después explicaré cuatro proyectos, pero antes me gustaría hacer una pequeña introducción en tres diapositivas de lo que es nuestro despacho. Como ha dicho Diego antes, nuestro despacho tiene como dos ramas que en el fondo no dejan de ser un bucle. Hay una plataforma profesional que se llama Roldán y Berengué y una plataforma académica que yo inicié hace prácticamente 20 años cuando era director de la primera escuela de arquitectura privada en Barcelona. Inicié esta plataforma que de alguna manera trabajaba con universidades extranjeras que querían hacer una estancia en Barcelona. Eso que se inició como un capítulo de la actividad académica paralela profesional que todos hemos desarrollado o que desarrollaréis en el futuro, fue tomando cuerpo y ahora, digamos, 20 años después, es una plataforma muy estable que trabaja, como mencionaba Diego, con universidades norteamericanas y japonesas. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, el BAC, como decía, mi práctica profesional es como un bucle. De hecho, digamos, lo que yo diseño son los temas de reflexión que intento, digamos, transmitir a los alumnos y la exploración más abstracta, más conceptual que se realiza en el BAC, digamos, retroalimenta la actividad profesional de mi despacho. Hay muchos más casos, pero en el nuestro es cierto al 99%, todo el trabajo de mi despacho son encargos públicos y, por lo tanto, digamos, concursos nacionales o internacionales, regionales o europeos, digamos, en los que he participado y los que he ganado lo construyo. Por lo tanto, digamos, esa discusión, yo siempre explico que, digamos, que nos hemos criado en esa cultura de los concursos, que significan ideas certeras, ágiles, directas, en la conciencia, digamos, de que los concursos, digamos, significan un tiempo, un momento del diseño que estará acompañado, si hay suerte, digamos, después de otros momentos de diseño que irán incrementando la complejidad, las voces, los procesos y todo lo más. Pero teniendo muy claro que el concurso es la expresión diáfana de una idea que ha de ser muy transmisible y se ha de garantizar que es entendida con la intención, digamos, que en esos cinco minutos en el que al final el jurado pasa por tus paneles puedas comunicar aquello que es la visión de lo que tú crees que tiene que solucionar. Bueno, en esta ecuación, digamos, de esos dos conceptos, la práctica que alimenta la academia y la academia que alimenta la práctica es donde se desarrolla en nuestro trabajo. La siguiente. De hecho, digamos, estos números, digamos, hasta nosotros mismos nos asustan, digamos, o sea, que haber tenido 2.600 estudiantes en estos 20 años aproximadamente es casi la dimensión... Hay universidades en Norteamérica y en Japón, sobre todo, que no tienen tanto número de estudiantes como hemos tenido nosotros. Nosotros, digamos, estamos trabajando con estas universidades básicamente norteamericanas. Vienen a Barcelona tres veces al año, en verano, en otoño y en primavera. Y con las universidades de Japón estamos trabajando en otro formato que es, digamos, y hemos hecho ya ocho convocatorias, los estudiantes vienen a estudiar con nosotros durante tres semanas y cinco semanas en verano en su tiempo de vacaciones. Aquí los estudiantes vienen en grupo, en grupos de 40 o 50. Aquí los estudiantes vienen individualmente formando grupos de 45. No quiero profundizar más en este asunto. Vamos a la siguiente. Pero realmente, digamos, bueno, estas son las caras que reunimos, digamos, en un año convencional de proyectos. Digamos, aquí tenemos la sección del fall y la sección de la primavera. Nos faltaría la sección del verano. Pero, bueno, es un número respetable alrededor de los 120 estudiantes, digamos, que vienen a Barcelona a hacer un curso de diseño con nosotros, un curso de arquitectura. Realmente, el mejor piropo, el piropo más grande que nos han dicho es, digamos, cómo sus estudiantes, de alguna manera, de vuelta a sus universidades, cambian el panorama de cómo se enseña en arquitectura esas universidades porque, digamos, en la estancia en Barcelona, que son cuatro meses, los entrenamos como si fueran marines. Adelante. Adelante. Perfecto. Adelante. Voy a mencionar algunos conceptos que, aunque literalmente no tienen que ver con la sostenibilidad, yo entiendo que sí que son fundamentales en la construcción, digamos, como de mi frame conceptual de por qué yo creo que pienso en términos de sostenibilidad cuando diseño. Mi primera mención al que me encantaría poder invitar a una conferencia con vosotros es a este biólogo norteamericano, quizás lo conocéis, se llama Forman. Él fue durante mucho tiempo, no sé si aún hoy en día, profesor de la Universidad de Harvard. Él tiene una... publicó un libro muy famoso sobre estos principios de la arquitectura del paisaje. Lo más increíble, Jana, ¿tú puedes hacer un zoom sobre esta página? No, es difícil hacerlo. ¿Puedo salir de la conferencia, si quieres? No, no, no. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, el valor de este discurso teórico que hizo Forman, bueno, Forman tenía una... tuvo una gran idea que en muchos casos, digamos, es peligrosísima, que es que un biólogo se ponga a dibujar. Forman se puso a dibujar, es decir, que él entendió que la nueva manera de mirar el paisaje tenía que ver, y os lo voy a sintetizar también con una imagen, él pensaba que, digamos, que el mundo no se organizaba a partir de un sistema o un sistema de ecosistemas, sino que en el fondo el mundo, la biosfera, se organizaba, digamos, a través de la superposición de sistemas. Esta superposición o la salud de estos sistemas dependían de la salud de la superposición. Dejadme que os ponga un ejemplo. El polo norte y la selva africana. El polo norte y la selva africana no son dos círculos tangentes, sino son dos círculos que se interseccionan. El punto de frontera entre los dos sistemas, que depende, que es flexible, porque esto depende de la estación, la interferencia del hombre, múltiples condicionantes, es la flexibilidad de este sistema el que garantiza la eficiencia de estos. Forman hablaba de biotopos, de biología, pero yo creo que digamos que esa es una gran lección para la arquitectura, pensar, digamos, que posiblemente lo más interesante cuando analizamos un contexto no es tanto las categorías puras, os pongo un ejemplo, fuera y dentro, sino precisamente es todo aquello que funciona en medio de las dos, ¿de acuerdo? Que tanto pertenece a los condicionantes de una como pertenece a los condicionantes de otra. En este frame es donde mi despacho trabaja. Vamos a la siguiente. Esta es otra referencia que quería invitaros a revisar. Esta es una película muy famosa de un director hoy en día quizás olvidado, Joseph Losey, de los sesenta. El título de la película es The Go Between, The Go Between podríamos trasladarlo como el, se tradujo mal como el mensajero, ¿no? En el fondo, digamos, es el que va de un sitio a otro. La historia de la película cuenta los amores clandestinos que hace que tiene una señora de la alta sociedad con otro personaje, digamos, de la baja sociedad y en eso radica su clandestinidad en el La Campiña Británica. Por circunstancias, digamos, él es una persona de baja clase social que está con el sobrino de ella residiendo durante el verano en esta zona. Él, ella y él usan al chico para, digamos, trasladarse sus cartas de amor donde van, digamos, teniendo esa relación epistolar que funciona entre ellos y que no puede ser ni pública ni declarada por las condiciones y las restricciones sociales. La película es muy interesante porque la película la inicia él cuando es mayor y cuenta sus memorias sobre aquello que vio en la relación entre ella y él. Lo más interesante de la historia es que él siendo un niño por el hecho de estar en tránsito entre las dos realidades acababa teniendo la lectura más completa de la relación entre los dos. Incluso una lectura más precisa de la que podía haber tenido incluso ella y él como personajes de esta historia. ¿Qué leo yo? No hay como estar en medio. En medio no quiere decir no perteneciendo ni a uno ni a otro sino quizás haciendo radicar el aprendizaje en la observación de las realidades que nos rodean sin sentirse invadido por esa realidad. En este caso a él le pasaba porque era un niño y no comprendía estas complejidades pero sin embargo acababa teniendo la perspectiva más precisa sobre eso que los otros no eran capaces de ver. pasa a la siguiente sana. El tercer frame conceptual de lo que os estoy diciendo este es mi héroe personal no sé si lo conocéis Wilhelm Flusser es una es un filósofo especialmente interesado por la fenomenología él escribe un libro brillantísimo que se llama Los gestos editado por la editorial Herder. donde describe digamos los significados profundos de aquello que hacemos. Lo he puesto al lado de él porque digamos él no siendo un escritor y él no siendo un filósofo de todas maneras yo creo que ambos ilustran un interés personal mío y es no tanto ya la literatura sino la narrativa que los proyectos contienen. O sea habiéndome curtido o habiéndonos curtido los concursos en el fondo es el cómo se dice algo acaba siendo tan fundamental como el qué se dice. Javier Cercas ha escrito este libro El punto negro donde explica la que el éxito de mucha literatura brillante consiste en ser capaz de organizar una narrativa de los proyectos que dibujen un bucle es decir que frente a una historia lineal en el que yo nazco me crío estudio me caso y me divorcio digamos él pliega esa esa serie de acontecimientos en una serie de círculos a veces es un círculo a veces es una espiral que tienen la particularidad de que no se cierra y no se cierran porque en el fondo cuando uno acaba algo vuelve al principio pero cuando lo acaba además el final es un final abierto que deja lugar a interpretaciones yo yo creo en esta arquitectura en la arquitectura que es elocuente esta es una palabra muy importante para mí elocuencia y es una arquitectura que tiene significado pero es una arquitectura que al mismo tiempo es polisémica polisémica quiere decir que genera significados más allá del que yo le quiero acordar pasamos de capítulo pasa sana una cosa fundamental en nuestro despacho como decía antes yo hacía un vínculo entre sostenibilidad y sitio nosotros los concursos siempre lo que dibujamos intentamos que las ideas se remitan al sitio donde se construyen y el sitio donde se construye no me sirve que alguien diga no todos los sitios son sitios no lo acepto todos los sitios tienen memoria todos y ya pueden soltarnos en una esquina del Sáhara que encontraremos digamos la condición del lugar que hace que nuestro proyecto se derive en una dirección o en otra aquí os he hecho un montaje de algunas pequeñas diapositivas de obra construida nuestra que tiene que ver con esa clave de lo pequeño se entiende en lo grande y las ideas que hay aquí están aquí este es un proyecto de vivienda social hecho en un lugar con una pendiente lo veis aquí lo veis aquí en la sección de 16 metros entre la calle de arriba y de abajo aún más complejo porque la línea del metro pasa por abajo nosotros al contrario que la parcelación del resto de las manzanas que iban en esta dirección frente a esa topografía la diferencia es que aquí hay una calle intermedia y aquí la topografía recorre se condensa en un solo solar decidimos digamos cambiar el orden de las líneas de división y en vez de hacerlo transversal hacerlo longitudinal el proyecto aparece en el fondo digamos como tres edificios que parecen independientes pero que son un solo sistema cruzados por estos vacíos que los permean en vertical digamos y aparecen como tres edificios con tres acabados diferentes es vivienda social de todo el material que os enseño que he intentado condensar aunque la clase ya os advertí va a ser larga podéis encontrar toda la información si os interesara en la página web pasa a la siguiente ese es otro proyecto fruto también de un concurso como el anterior es una torre donde incidiré después de una manera un poquito más detallada digamos yo creo que aquí sin intentar sofisticar el discurso ni estirarlo creo que la la sostenibilidad tiene que ver digamos con una sostenibilidad casi social es decir aquí el proyecto era una una torre de vivienda ya conocéis las condiciones en las que se organizan los concursos mete 75 viviendas en una torre de 25 por 25 y 15 plantas de altura esto es lo que un concurso da y dámelo en dos semanas y que entre en presupuesto nosotros digamos organizamos el concurso aquí veis digamos los tres din a tres de una entrega tradicional digamos imaginemos el concurso basándonos en la idea de describir las 15 plantas de la torre en una agrupación de 5 5 5 y 5 de manera que digamos el grano del edificio no fuera el clásico de las ventanas que pertenecen a las diferentes habitaciones sino que digamos estuvieran empaquetadas con una escala que remitiera a los barrios que esta torre tiene a la espalda que son planta baja y 4 o 5 viviendas el cambio morfológico es muy interesante porque digamos en el fondo ventana no es una unidad de una habitación y un propietario sino es esa idea colectiva aquí lo veis donde digamos lo que se organizan son la superposición de tres viviendas en una especie de unidad que permite digamos pedirle el huevo a la de abajo desde tu balcón donde solo hay un balcón que es el que origina digamos ese sistema el origen del proyecto fue una discusión bastante bonita cinematográfica entre la manera de percibir un edificio en cine esto se llaman planos un plano largo un plano corto y un primer plano digamos el proyecto digamos hace ese juego también porque en el fondo digamos el edificio está explicando aquí una cosa que no es cierta del todo el edificio no tiene cinco plantas ni una ventana es una ventana ni realmente un propietario vive aquí sino que digamos la unidad es la de tres pesos y veis el edificio construido vamos a la siguiente esta es una una foto digamos donde estoy dibujando la torre en un plano uno cincuenta mil es muy interesante este ejercicio que hicimos en el despacho porque claro en uno cincuenta mil ya veis que esto es un grano de una manzana de Barcelona ciento treinta por ciento treinta ciento treinta y tres entre ejes obviamente un edificio de veinticuatro por veinticuatro es nada nada si lo que tú dibujas es lo tectónico pero es mucho si lo que tú dibujas es la visualidad este es un dibujo que representa esta torre de viviendas de viviendas de 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 precio tasado digamos lo que hicimos aquí es cada una de estas secciones las cinco las cinco secciones del proyecto veis aquí representados con estos códigos la visual que tiene a medida que sube obviamente al ser una torre cada vez que tú subes en el edificio contra más arriba el ángulo de visión digamos se abre en todas las direcciones obviamente contra más abajo estás hay más barreras contra más arriba estás digamos las visuales son más y obviamente las estas flores lo que están detectando es que la barrera que existe en la dirección de Montjuic es mucho más fuerte que la que existe en la dirección del Mediterráneo la localización de esta torre está relativamente cerca del aeropuerto de Barcelona que veis en esta zona de aquí Sana te escribiré te hago así cada vez que quiero que pases ¿vale? Tercer proyecto brevemente condensado otro entendimiento de lo que es la sostenibilidad ¿no? La sostenibilidad esto es el cuartel general la sede de los economistas en Barcelona un solar acrobático de 10 metros por 30 extremadamente estrecho aquí veis una foto de la obra aquí veis una sección y aquí estáis viendo una planta ¿no? y aquí estáis viendo el concepto principal del edificio es un edificio tremendamente estrecho como os decía esto son menos de 10 metros digamos es un edificio que lo que hace es coloca me remito a la planta coloca la zona de los pasillos en el edificio en fachada o sea el sistema en planta es un sistema así aquí tenemos los espacios y aquí tenemos la planta la planta la zona de espera que nosotros llamamos foyer sucede en la fachada de manera que de hecho el proyecto digamos lo que es es un pliegue de la fachada de la plaza que el proyecto tiene por delante ¿de acuerdo? más allá de eso todo el resto digamos funciona casi como una casa japonesa con una construcción en seco de manera que cada planta del sector digamos funciona independientemente luego iremos a este proyecto con un poco más de detalle y tendré oportunidad de explicaros la sostenibilidad aquí como funciona último proyecto creo que os explico todo eso es un último proyecto que hemos construido este es un sitio muy especial de Barcelona no solo porque está la Rambla este es el mar aquí está Colón sino porque digamos hay una institución muy importante en Barcelona que es el Ateneo el Ateneo es esta plaza de aquí es un patio elevado en la planta primera de un edificio es un club de escritores es una institución de mucha regambre en Barcelona el proyecto fue la reforma de un edificio un antiguo hotel con dos condiciones muy diferentes una una fachada la Rambla en un edificio que por ser parte del patrimonio tenía que conservarse es esta fachada de aquí y el segundo elemento era la fachada interior al Ateneo de Barcelona lo más interesante del proyecto es que nosotros la Rambla que normalmente se explica como un eje vertical en el fondo digamos no tiene más de un siglo porque la Rambla siempre fue Rambla lo debéis de conocer es una palabra árabe que significa curso de agua la Rambla digamos era un sitio inhóspito donde no se pasaba realmente la realidad de este barrio de Barcelona lo construían las transversales lo que tenía sentido son las transversales de hecho digamos hay varios edificios en las Ramblas por ejemplo esta iglesia de aquí donde la puerta de entrada no está en las Ramblas sino está digamos en esa transversal esa idea nosotros la retomamos en el proyecto y lo que construimos fue un pasaje que conectaba Rambla con la plaza donde están los enterramientos romanos a través del propio edificio en todo caso aquí veis digamos la fachada doble que da el Ateneo es un edificio que merece la pena ser visitado porque digamos podréis disfrutar como de ese ambiente literario bohemio de los que quedan pocos restos ya en España bien os enseño ese in between que yo del que hablaba digamos al principio esos son los proyectos que hemos hecho en los últimos no sé siete o ocho años en todos los proyectos se han explicado en planta o se han explicado en sección digamos lo que remiten es a la construcción de ese espacio intermedio entre la realidad exterior y la interior como un vehículo para llevar algunas de las condiciones del exterior a el interior del edificio o algunas de las condiciones del interior ser expuestas y formar parte del escenario del exterior voy a hacer un énfasis luego en este proyecto en este proyecto en este proyecto y en este proyecto no necesariamente en ese orden y si me dilato cortaremos antes ¿de acuerdo? Diego tú también tienes la palabra así que digamos si crees que me estoy extendiendo demasiado me lo digas no, no vamos por mí estupendo yo creo que además los alumnos están encantados también perfecto perfecto vamos haciendo y cualquier interrupción encantadísimo yo también pasamos a la siguiente Ana vale antes os he dicho me interesa mucho claro somos arquitectos nuestro lenguaje es es visual pero obviamente es verbal Flusser el filósofo que citaba antes lo decía de una manera él es un perverso lo decía antes de una manera muy interesante decía bueno posiblemente el gran desastre de la humanidad fue la invención de la escritura porque la escritura convirtió las superficies las imágenes en líneas y eso significa que digamos que sobre el mundo mágico donde las cosas eran circulares la escritura lo convirtió en el mundo histórico donde las cosas tienden a ser lineales la única oportunidad que tenemos de salir de ese bucle del bucle de la linealidad es obviamente entender que las imágenes que estamos construyendo son significativas como dije antes polisignificativas es decir que no todo el mundo entiende las cosas de la misma manera pero sin duda digamos lo que estamos haciendo además de satisfacer necesidades físicas de alojamiento hacer un servicio y todo lo demás proyectar nuestra propia biografía obviamente lo que estamos haciendo es haciendo significativo el mundo eso es lo que estamos haciendo los arquitectos y entonces para hacer significativas las cosas las puedes mencionar las puedes las puedes narrar y puedes hacer trampas obviamente puedes hacer imaginar las cosas más grandes de lo que son más rápidas de lo que son más pequeñas de lo que son puedes reducir la complejidad puedes aumentar la complejidad puedes hacer las cosas bajas altas las cosas altas bajas eso en nuestras manos digamos se llama escalas geometría programa jerarquía disposición etcétera aquí os voy a poner algunos ejemplos lo siento lo del inglés pero es que intento yo también reciclar no era ese el título de la conferencia reciclar cosas esto es una conferencia para mis alumnos norteamericanos y por lo tanto siento pero vaya es muy fácil de entender el idioma el título aquí lo que dice es cuando una cosa son muchas cosas cuando un edificio en el fondo es un enjambre de estas unidades cuando una vivienda digamos se convierte en viceversa en unidades de vivienda vamos a la siguiente cuando una cosa llega a si la fragmentamos puede convertirse en una cosa más grande de lo que es este es un pequeño cap en una en una ciudad intermedia relativamente a una hora de Barcelona 45 minutos de Barcelona la Garriga es un edificio que podía haberse solucionado con una con un compactando digamos el edificio aquí lo que se escogió digamos es atomizarlo es decir disgregarlo en una serie de partes todas ellas no son intenciones exclusivamente formales obviamente son intenciones programáticas pero de alguna manera lo que se intentó en esta historia es hacer en lo pequeño porque lo haces aún más pequeño hacerlo grande este es otro concurso que también hicimos y construimos donde la luz esa es una fotografía de un solo espacio es una iglesia barroca desacralizada que estaba abandonada quemada durante palmenación quemada durante muchos años entonces en este proyecto con un presupuesto bajísimo solo construido con un solo material que es metal unas hojas de metal vasto sin pulir lo que construimos básicamente es un sistema de alumbrado que permitía convertir este antiguo espacio sagrado en un lugar de reuniones de conferencias incluso de conciertos salvajes a medianoche convertirlo digamos en muchos espacios usando quizás el material más barato la convertibilidad más barata que es la luz de hecho todas estas fotos como decían están tomadas en la misma dirección y digamos la única variación es que encendemos y que apagamos el sitio aquí vemos digamos el proyecto que he mencionado antes que escalaba en esta pendiente obviamente podéis imaginaros como este volumen de vivienda que son 75 viviendas digamos esta cota de aquí está 16 metros por debajo de esa podéis imaginaros lo que hubiera significado digamos la construcción de un bloque que ofreciera 16 metros más todos los necesarios para construir en la fachada de abajo hubiera sido digamos un sinsentido eso está en la espalda del Park Well en Barcelona digamos de manera que el edificio al final se convierte como una secuencia de muros de contención que es un lenguaje casi agrario en la ciudad de Barcelona pero gracias a esta defragmentación no empieza sino digamos en rodajas de cosas digamos el edificio de alguna manera respiraba ese juego digamos de reproporcionar el edificio también funciona aquí una primera decisión que es partir el edificio en dos haciendo que el eje de partición sea digamos los pasillos que alimentan esas plantas y después un juego donde la agrupación no es por niveles digamos sino la agrupación digamos es a través digamos de un sistema que va jugando digamos entre añadir el tercero al cuarto o el primero al tercero etc. Este es otro juego bastante interesante también es una paradoja como todas las que ilustran digamos esta secuencia de proyectos que es digamos como esa idea de cuando algo puede significar lo contrario este edificio que desde la idea del concurso que ganamos hablábamos como de esa imagen de edificio hecho con vidrio obviamente todos sabemos digamos que el vidrio su principal cualidad no es la transparencia sino es el reflejo o sea el vidrio funciona por diferencia de gradiente entre las dos iluminaciones en el plano en cada uno de los planos es decir el vidrio solo es transparente si hay más luz dentro que fuera porque si hay más luz fuera que dentro el edificio obviamente es opaco aquí trabajamos con un solo material todo el volumen está hecho con el vidrio como material obviamente el vidrio se puede tratar de muchas maneras puede ser un elemento opaco puede ser un elemento transparente puede ser un elemento traslúcido puede ser un elemento puede ser una cortina puede ser un filtraje etcétera en este proyecto en un momento este concurso se organizó en un momento de la crisis económica por lo tanto la peor profesión la profesión que tenía menos crédito en el mundo eran los economistas entonces digamos en el concurso intentamos a explicar esa 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 broma ¿no? de cómo el colegio de economistas podía convertirse digamos en una celebración de la transparencia a través digamos de escoger ese material el colegio de economistas funciona casi mayoritariamente en un horario nocturno por lo tanto digamos ofrece esta imagen durante el día y cuando está en funcionamiento ofrece esta imagen de aquí luego profundizaremos un poco en este tema ese es otro proyecto otro proyecto y otra y otra paradoja ¿no? como un proyecto digamos este es un proyecto de un centro social en la un centro social que está al lado de una autopista una carretera muy potente de hecho no es una autopista es una carretera muy potente y todo el proyecto digamos lo trabajamos con esa idea como de las fugas de las cosas como un poco para hacer comunión entre el movimiento que se iba a producir y la percepción del movimiento a través del movimiento creo que esta será la última en este proyecto también indagaremos un poquito más tarde este es un proyecto de la transformación de un antiguo parque de bomberos un edificio de bomberos este era digamos el lugar donde los bomberos tenían aparcados sus coches el edificio tipológicamente estaba construido con muros de carga de ladrillo en sus cuatro fachadas estamos mirando desde la fachada de la calle al interior de hecho digamos el edificio existente digamos era ladrillo 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 y la fachada digamos de la calle ladrillo nuestra propuesta que ganó en el concurso fue sustituir esta crujía digamos por un elemento bueno es un muro cortina no a la manera norteamericana muro cortina ya sabéis evoca un muro de cristal hecho de cristal en este caso es un muro cortina porque es una cortina que es un muro es decir cada uno de estos pilares es una esto es una viga Vierendel que tiene 24 metros este es una son unos pilares de 8 por 12 cada uno de ellos es una viga Vierendel que no tiene triangulación y que permite digamos solamente con dos pilares aguantar estos forjados nuevos y la cubierta más la extensión de la cubierta a través de un sistema que básicamente digamos trabaja con la ligereza del sistema estructural vamos a entrar propiamente en la explicación de esos cuatro proyectos reitero interrumpidme cuando queráis y digamos y quizás digamos el último nos quedaremos sin mencionarlo para que no se os haga excesivamente largo esta es la ciudad de Barcelona Montjuic Ciudadela la zona del puerto y esto es una calle que todos habéis conocido los que hayáis venido a Barcelona es digamos la Gran Vía que es la línea nosotros yo la llamo calle litoral porque digamos es una calle paralela al mar y es la calle digamos que tomas cuando llegas del aeropuerto a la ciudad de Barcelona este es el tallito el aeropuerto digamos estaría por esta zona es una calle bastante interesante porque en el fondo y eso no es tan percibible cada kilómetro tiene una plaza frente digamos a la esquina tradicional del ensanche entre las plazas hay esa secuencia digamos de plazas que de alguna manera son como el resumen de las diferentes formas de configurar un cruce en la ciudad es decir que tenemos desde la tradicional plaza de la universidad que digamos era la antigua universidad de Barcelona una plaza hecha con edificios que conforman digamos una plaza circular una plaza que forma parte casi como de un downtown norteamericano la plaza Europa digamos que tiene es un nudo de autopistas la plaza Europa digamos con edificios dispersos y la que ahora está en construcción que es la plaza de las glorias que se da un ecosistema urbano con una idea bastante bonita de diseño digamos casi biológico más que urbanístico bien entonces el proyecto del que voy a hablar que es la torre de viviendas esta está sucediendo en este contexto de aquí este es el edificio esta es la idea digamos de si este es el edificio ya ves que el edificio digamos está casi como un sastre cortado en dos piezas para aumentar la esbeltez y está su principal idea es esta esta cosa de no contar 15 plantas como la suma de 1 más 1 más 1 sino contar 15 plantas como la suma de 5 más 5 más 5 etc etc perdona lo he dicho mal 15 como la suma de 3 más 3 más 3 5 veces bien la luego veréis digamos esto es una fachada hecha con papel kraft es digamos una fachada ventilada de grandes paneles de 4 metros de altura sin apenas mermas digamos o sea lo que no se usaba aquí se usaba en el contrario y digamos es una fachada de un centímetro esta fachada está sostenida por un entramado de metálico de aluminio reciclado en segunda y tercera reciclaje de manera que digamos la gran carga contaminante del proceso de fabricado del aluminio lo compensamos porque el aluminio cada vez que se recicla es más eficiente es decir que si tienes aluminio de tercera generación es más eficiente que el PVC no que la madera obviamente pero que el PVC o que otros elementos digamos de fachada ese fue nuestro propósito y así lo marcamos en las condiciones de contratación del concurso forzamos a la administración a marcar esas condiciones de construcción del edificio vamos a la siguiente el edificio digamos que tiene una altura un perímetro un gálido y todo lo demás empezamos a compactarlo de arriba hacia abajo de manera que digamos que cuando llegamos a esta altura bastante lejos del suelo relativamente lejos del suelo ya habíamos digamos satisfecho las necesidades funcionales del programa que son viviendas para jóvenes de uno o dos dormitorios esta fue una oportunidad muy interesante porque digamos nos permitió configurar la planta baja del edificio como en un espacio intermedio en el cruce de entre dos calles de manera que digamos que el edificio contaba con una condición semipública semiprivada donde digamos las jóvenes parejas que vivían aquí podían digamos hacer un boceto de vida social más allá de lo que las condiciones escritas y austeras de los apartamentos en términos de dimensión le permitían de nuevo ese tema que yo os decía que me interesa que son la configuración de espacios intermedios en la arquitectura que diseñamos vamos a la siguiente este es no la anterior exacto este es un estudiante de mi despacho digamos ahí posando para lo acrobático del tema y parte de una idea de escala obviamente es un edificio que escapa de la expresión pornográfica de la cotidianidad y de lo doméstico entonces todo lo que evoca lo doméstico los lavaderos las chimeneas las cocinas etcétera etcétera intenta digamos tener una 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 urbanidad que va en relación digamos con la posición del edificio y su dimensión aunque el edificio digamos y esto es un yo creo que el discurso digamos de lo visual es muy importante en arquitectura esto es una gran lección que aprendemos aprendimos el material digamos este este papel craft prensado es el mismo aquí que aquí y aquí que aquí ¿de acuerdo? pero obviamente la luz en alturas diferentes juega un papel diferente o sea que un solo material en el fondo en el mismo plano y otro ejemplo es las 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 lamas que usamos para las lavaderos en función del grado de incidencia de la luz cambia completamente de superficie y adquiere unos tonos que pueden ser incluso metálicos ¿no? con este brillo desbordante ¿no? es un asunto muy interesante en estas concavidades donde se organizan esos tres pisos también se producía un efecto inesperado y es que el alucobón que usamos para revestir prefabricado que usamos para revestir las supercajas estas también producía un efecto de autorreflexión de manera que digamos que las piezas en el fondo no se veían así sino que escapaba la reflexión de esos sitios y se hacía como infinita en esta dirección transversal es ese juego que hemos visto algunas veces cuando situamos un espejo en frente de otro espejo fue muy interesante pasa aquí veis digamos la configuración de la planta baja con esa calle interior el edificio digamos está organizado a través de un eje las plantas superiores así de hecho digamos aquí hay una escalera de emergencia y encima del vestíbulo hay la otra pero cuando llega la planta baja las giran las escaleras y adquiere un eje así de manera que digamos que a través de dos apeos muy importantes que se producen aquí que veréis después en las fotos interiores digamos nos permite hacer digamos ese paso en esta zona de aquí y conseguir digamos un solo local social para digamos el vecindario en la parte de detrás adelante ya veis digamos que al contrario de lo que sucedía en la planta baja donde el eje está así el eje en las plantas superiores se coloca de esa manera algunas viviendas se entregaron sin divisiones interiores de manera que digamos los propietarios la compraban por un precio sensiblemente más reducido todo esto se hizo por sorteo obviamente siendo vivienda pública digamos de manera que por un precio aún más bajo ellos se encargaban digamos de no solo amueblar sino obviamente con el núcleo definido digamos organizar los espacios del interior de las viviendas en función de lo que deseaban todo el cuerpo todo el cuerpo digamos de la de la doble fachado de esta profundidad que producía estas galerías invertidas eran armarios interiores que de alguna manera también digamos liberaban el espacio de la planta y eran digamos suministrados con el pack de los servicios también en el proyecto aquí veis la fachada la fachada el vestíbulo de la planta baja digamos el empaquetado de las viviendas acabado aquí y esto es digamos el vestíbulo en una de las direcciones vamos a la otra y aquí ves el vestíbulo en la otra en la otra dirección ¿de acuerdo? esto como decía este color es el mismo que este y el mismo que este esto es un alucobón y el resto es aluminio tanto el interior como la estructura que soporta los paneles de fachada es una el aluminio de tercera vamos a los interiores creo que ahí ahora vienen todo el sistema es un sistema prefabricado con esos casetes digamos que van insertándose en la fachada y que obviamente permitían abaratar el tema y aquí veis digamos una pequeña exonométrica interior de lo que es el paso digamos entre la calle interior del edificio este es el interior esto es un parquet de la cadena de los tigres no sé si en Andalucía tenéis los mismos las mismas marcas pero vaya en la cadena de los tigres vas a comprar un parquet y te pagan porque te lo lleves entonces aquí digamos esta nobleza hipotética digamos del parquet la colocábamos en vertical es un espacio muy reducido de medidas aquí veis la escala pero digamos rico en volumen de aire adelante aquí veis digamos la austeridad obviamente del sistema es el pasillo donde se entran los ascensores adelante esto lo llamamos la peluquería porque es digamos el sitio donde las madres teóricamente y después ha funcionado así tienen a los niños mientras ellas están fuera fumando un pitillo los tienen a los niños controlados en este espacio adelante esta es digamos la imagen de la pieza de noche tiene esa iluminación que también diseñamos nosotros un sistema muy barato de casi digamos una luz intermedia entre la cantidad de luz exterior y la cantidad de luz de los apartamentos haciendo como ese carácter semi público de este espacio de entrada el vestíbulo propiamente es esa línea que hemos visto antes pero había ese espacio entre el fuera y el propiamente dentro que era ese lugar acondicionado para esperar o sentarse o charlar o hablar con el vecino aunque este material fue editado al final de la construcción del proyecto la filosofía de todo eso se hizo para la contratación aquí estamos viendo los tres materiales fundamentales de la fachada del proyecto que es el high-press laminate que es este papel craft en el fondo el papel con el que envolvían el pescado en los antiguos mercados presionado con un grosor de 8 milímetros que es la fachada del edificio los los composites de aluminio y el aluminio reciclado aquí lo que hicimos fue editar los criterios de selección donde íbamos haciendo unos marcadores en función de si la cantidad o sea si el material era reciclado era reciclable o venía de ser reciclado y otros condicionantes que se ponen esta información podéis mirarla más detalladamente en la página web de hecho digamos este material comercialmente digamos al final fuimos capaces de de influir en la decisión de la empresa constructora a través obviamente de la propiedad que era un instituto de vivienda social y primamos de los diferentes fabricantes de los paneles estos primamos un fabricante belga que tenía un programa muy interesante de redistribución del exceso de calor producido en la fabricación de los paneles lo cedía a los barrios de viviendas que había al lado de la fábrica y funcionaba como un sistema alternativo de calefacción en invierno esto era Bélgica así como decía eso nos pareció un sistema muy interesante y puestos digamos a comparar precios muy semejantes al final hicimos digamos que el encargo digamos de producción se derivara a una fábrica que nos parecía que tenía un discurso sostenible muy interesante esta es algunas algunas fotos Jana Bosny que es mi mi socia y mi mano derecha y mi mano izquierda y por no decir otras partes de mi cuerpo aquí vemos unas fotos una serie de fotos bastante interesantes que hicimos hace años donde intentábamos digamos fotografiar el edificio desde otros edificios es decir que era bastante bonito esa idea digamos de no un edificio desnudo desde la imagen o de la posición que más le favorecía sino a través de el ruido la basura o la virtud digamos de otros edificios hicimos una serie de la que esta es un ejemplo adelante adelante vamos por el segundo dije cuatro podemos acabar en el tercero este es este es un el proyecto del colegio de economistas esto es la diagonal de barcelona estamos en la parte alta y esta es una calle que tiene reminiscencias romanas esta es la vía augusta o sea la vía de salida de la ciudad y este sitio es un sitio que es el solar que nos nos organizaron el colegio de economistas este concurso está a caballo digamos entre el ensanche propiamente dicho el barrio el barrio de gracia el barrio de salida pero además digamos tiene una particularidad bastante bonita porque en este sitio había antiguamente un carrusel urbano un carrusel urbano era un sitio con unas persianas metálicas de una planta de altura donde digamos los sábados y los domingos pues el señor abría las persianas metálicas y aparecían pues unos caballitos y unos elefantitos y unos cerditos digamos y básicamente digamos la memoria de abuelos y padres y hijos y nietos de toda esta gente está vinculada como a ese sitio de aquí estos caballitos digamos desaparecieron en su momento el solar se abandonó los caballitos se guardaron en un sitio y el colegio de economistas lo compró para hacer un proyecto el sitio más complejidad no puede tener digamos es una plaza abierta con el sistema del metro subterráneo que pasa por aquí de hecho no es un metro sino es trenes suburbanos que cruzan enterrados en esta zona de aquí era un concurso envenenado desde el principio pasamos a la siguiente aquí veis los caballitos los caballitos es este pequeño edículo de aquí ¿de acuerdo? la plaza en la antigua configuración y digamos y toda la complejidad que os podéis imaginar en el subsuelo de esta pieza de aquí adelante bueno este fue digamos dos documentos que yo he puesto juntos del concurso lo que dijimos es vamos a plegar el parque en la fachada del edificio haciendo que el pasillo esté en fachada y vamos a construir con un material para celebrar la transparencia de los economistas que es el vidrio esas son las dos premisas y poco más dos premisas digamos que desarrollamos en el proyecto el concurso lo ganamos vamos a la siguiente esta es más o menos la propuesta la propuesta de intenciones es decir en un edificio muy estrecho si al contrario de una de una de un partí lógico que es pasillo en medio salas a los dos lados digamos escalera donde convengan una punta en otra dado las condiciones en las que funcionaba el proyecto digamos pensamos que era algo arriesgado para la convencionalidad con lo que los economistas miraban el asunto decir no vamos a colocar el pasillo porque el pasillo es la fachada igual que la plaza serán nuestras fachadas adelante y presentamos este dibujo o sea es un dibujo que no no dibuja lo que no no quiere dibujar básicamente ya sabemos en los arquitectos nos definimos tanto por lo que dibujamos como por lo que dejamos de dibujar entonces aquí lo que se está dibujando es simplemente el pliegue de la fachada y como el edificio digamos hace esa fachada esto es muy interesante porque digamos frente a un edificio convencional donde la individualidad se demuestra en la fachada es decir yo enciendo la luz de mi despacho y es mi luz del despacho la que se ve aquí el edificio no funciona por la tarde como plantas funciona como secciones es decir si el auditorio está funcionando todo este cassette está funcionando si las dos plantas de las clases están funcionando todo este paquete está funcionando si el dean de la asociación de arquitectos está trabajando de noche toda esta sección está funcionando es bonito porque digamos el edificio lo que demuestra es de alguna manera el programa lo que está explicando es no yo estoy sino digamos esto se está desarrollando vamos a la siguiente el proyecto tanto es así que el proyecto digamos es eso que tanto en planta como en sección el proyecto digamos es en el fondo tres fachadas cuando digo tres fachadas quiero decir hay un sistema de doble fachada que es esta de aquí estamos en una fachada sur y por lo tanto el sol pega fuerte eso es una doble fachada de 50 centímetros ventilada en los extremos y después hay lo que propiamente el foyer del edificio que es otra fachada que por noche demuestra la piel interior es decir la piel que hace la fachada de lo propiamente privado que son digamos los auditorios las oficinas las clases las salas de reuniones etcétera aquí hay el discurso un poco a través de esa idea técnica pero esa idea formal de las tres fachadas dos pieles de vidrio exteriores y una piel de madera interior las pieles de vidrio básicamente funcionan la exterior la exterior filtra la luz a través de unas cortinas hechas con vinilo la del interior filtra o sea impide la entrada de agua e impide la entrada del viento del calor o sea que la exterior es una cortina la interior es una fachada y digamos y la interior de madera es las paredes digamos de lo habitable vamos a la siguiente este es el edificio en planta baja como os decía más complejidades ya no puede haber y había además una boca de metro de manera que el solar en el fondo era un solar así esto es esto es veneno para una distribución lógica o sea enseguida cae ese esclavo de la geometría del solar llegamos a convencer al ayuntamiento que nos permitiera ser muy discretos en planta baja desocupando parte del solar a costa digamos de poder proyectar una gran marquesina en las plantas superiores con un voladizo de casi tres metros donde de hecho alojaríamos el pasillo este del que estamos hablando de manera que se producía un esponjamiento en la planta baja que iba muy bien para las entradas del metro y para los giros por la calle de hecho digamos es un poco más complejo porque es una calle con una cierta caída de manera que digamos que la única manera de situar esta ecuación de tercer grado donde la escala de emergencia podía salir pero al mismo tiempo aquí tenías que salir en otro punto diferente haciendo una rampa interior es decir que de hecho el movimiento que haces es así y aquí estás en el edificio esta cota es la misma que esta y es la misma que esta pero esta cota no es la misma es más arriba en esta fachada de aquí interior obviamente es una fachada de videotransferente en esta fachada rendimos tributos a los caballitos con unas serigrafías que son muy bonitas que nos hizo un diseñador gráfico basada en fotos que tomamos en el almacén donde los caballos están depositados vamos a la siguiente esta es la planta de arriba que se ha producido ya el voladizo el edificio hace otra cosa también que es que se retira respecto a la medianera en la segunda planta de manera que el edificio aparece digamos con cuatro fachadas cuando en el fondo por la parcela únicamente tiene dos y media tiene esta la calle esta la plaza y esta el interior del patio pero mediante ese retranqueo pudimos hacer que el edificio respirara en todo el entorno ya veis que digamos que el proyecto es un tatami de hecho es digamos un despiece de piezas esto es el foyer esto es el auditorio digamos y las dos escaleras digamos que funciona dos escaleras esta va al auditorio y esta continúa en un solar tan pequeño logramos digamos convencer a los bomberos de que con una sola escalera esta de aquí podía funcionar y lo que hicimos fue convertir la clausura de la doble compuerta de la escalera en un espacio prevestíbulo interesante y generoso de medidas de manera que no estabas viendo no estabas moviéndote en el edificio en una cápsula con un RF 120 o lo que fuera digamos sino que en el fondo digamos hacía un espacio más generoso que te permitía no tener esa impresión digamos de máquina absurda y aislada que son las escaleras de incendio el resto de las cosas todo esto que funciona aquí todo esto que funciona aquí en cada una de las plantas digamos va reconfigurándose de manera diferente según las necesidades adelante como os decía antes el proyecto está hecho como de estas dos naturalezas está hecho de una naturaleza estas son dos maquetas esta es la naturaleza esa es una maqueta que hizo Jana Bosnick que es mi colaboradora esta es una maqueta que nos hizo un estudiante norteamericano aquí vemos esa sustancia del edificio con el vidrio y las transparencias y esta es la sustancia interior del edificio hay como un frame digamos que es el edificio esta es la planta baja esto es lo subterráneo y cada una de esas piezas las piezas que después son acabadas en madera de cerezo digamos son las diferentes piezas podríamos decir nobles el auditorio la escalera la segunda escalera los follers y el foller digamos el resto digamos está vacío y puede reconfigurarse como queramos estas son esas dos naturalezas las que conviven en el edificio adelante aquí veis digamos en el momento de la definición del proyecto básico digamos como la idea va evolucionando digamos y vamos construyendo esos grandes voladizos de tres metros a través de esas jacenas de canto que entran desde el interior y que permiten digamos que en el fondo todo el cuerpo de la fachada que es doble cristalamiento y foller digamos es una cosa como colgando y aunque aquí no lo aparezca los frontales de este sitio en este sitio y en el interior y en el otro lado son planchas perforadas que permiten digamos bajar tres grados la incidencia del sol es decir el sol queda parado por el vinilo se refresca por la corriente de aire que se produce dentro de manera que en el foller vuelve a haber una temperatura más suave de lo que después en el interior o sea que esto funciona digamos como un buffer difusor de la incidencia sur que tiene en este sitio obviamente también a la hora de mitigar el sonido del tráfico intenso que se produce en esa zona ¿vamos? vamos a casi digo una palabra y vas pasando aquí veis el proceso digamos complejo de construcción obviamente si un solar es difícil para construir pues entonces el ayuntamiento decide renovar la estación del metro en el mismo momento con lo cual digamos el edificio prácticamente tuvo que construir un puente ¿sabes? como si fuera un foso de cocodrilos un puente para llegar al solar y haciendo que digamos la zona de descarga fuera un techo que construimos sobre la estación de metro digamos o sea si este edificio ganó el premio nacional de Cataluña de gestión de una obra yo sé por qué digamos o sea hacer que este edificio fuera posible fue un acto épico adelante esa es la fachada posterior de la esquina aquí veis digamos como la medianera en el fondo es una fachada adelante adelante aquí vamos a ver una secuencia que podemos ver relativamente rápida que vemos el edificio cómo funciona el día este volumen que ves en la fachada que veis en la fachada no está el volumen digamos son vidrios planos pero con un sistema de serigrafía por dentro y por fuera que ahora os explico tal como funciona el edificio de día el edificio está hecho de tres paquetes el auditorio las aulas y el DIN la oficina del DIN adelante el edificio solo tiene el vestíbulo encendido adelante el auditorio está en funcionamiento el auditorio lo cede normalmente el colegio de economista al barrio de manera que se pueden hacer actos las aulas no te preocupes no te preocupes está en funcionamiento y después digamos en la oficina del DIN que no sucede muchas veces está trabajando hasta muy tarde perfecto muy bien es una animación deja que acabe y si, si, si no hay problema estos son mis estudiantes ya perfecto adelante este es el voladizo que os decía tres metros aquí tienes la boca de la estación del metro y esa especie de vestíbulo que sucede la fachada exterior de la calle y la fachada que esconde la rampa de descenso para adaptar esta cota de la cota inferior adelante aquí veis no se puede apreciar pero aquí veríais el dibujo de los caballitos que sucede en la fachada interior y aquí podéis apreciar la relativamente acentuada pendiente de la calle adelante aquí veis como hemos conseguido dar volumen a la fachada la serigrafía que es una cortina lo hacemos de dos maneras diferentes es decir que hacemos letras o texto cortado de letras y eso produce dos efectos completamente diferentes más digamos la incidencia al ser una fachada azul la sombra de la letra producida hace un efecto muy interesante en el suelo vamos a verlo en una foto aquí lo veis es decir aquí veis las dos texturas del vinilo aquí el vinilo se recortan las letras aquí las letras son las que están aquí el vinilo se puede leer aquí no se puede leer cuando el vinilo se puede leer en la sombra no se puede leer cuando el vinilo no se puede leer por efecto de la sombra se puede leer el texto es un juego muy interesante en el fondo digamos este foyer funciona como un reloj de sol digamos porque al ser sur digamos todas esas piezas se van digamos escorzando casi como si fuera un reloj aquí veis la fachada de madera interior adelante 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 esta es la transparencia de la fachada es decir a pesar digamos de que el vinilo está matizando el 65% de la incidencia del sol en la doble fachada desde el interior digamos obviamente por ese juego de gradiente de luz digamos es una fachada diría 90% transparente adelante sin embargo de noche funciona lo contrario la fachada se convierte en un espejo entonces el espacio se hace el doble digamos porque obviamente fuera tiene menos luz que eso sobre todo digamos en una visión longitudinal porque la visión transversal vuelve a ser transparente adelante aquí lo veis adelante 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 esa es la fachada la fotografía mejor digamos no sé si vuestra experiencia como arquitectos os ha dado oportunidad de trabajar con fotógrafos yo estoy disgustado con muchos de ellos esta es una fotografía que nos hizo el hijo de un amigo con 16 años y esta fotografía demuestra la tesis del proyecto es un edificio que podríais decir que es como bicromo es solamente blanco y negro error el edificio tiene los colores del entorno esto es una fotografía hecha en una tarde de otoño a las 7 o las 8 de la tarde donde el edificio porque su cualidad es el reflejo está recogiendo los tonos pasteles digamos de los edificios de enfrente es la fotografía yo creo más increíble que han hecho de este edificio no era un fotógrafo profesional que te cobra un huevo sino básicamente un niño de 16 años seguramente este niño promete adelante Diego explicamos uno más sí yo creo que sí venga vamos a ahora vamos a otro programa completamente diferente que es la recuperación en Barcelona existe todavía un patrimonio bastante rico de patrimonio industrial dentro de la ciudad no todo reutilizado entonces digamos estamos hablando de de esta estamos hablando de uno de esos patrimonios zona industrial que se llama Fabric Lo más interesante de este proyecto es este de aquí que está localizado digamos aquí lo más interesante de este proyecto es que tiene una cierta dimensión menor de la que tenía en origen y hay toda una amalgama de transformaciones que se han producido en los edificios el último es el que ganamos en el concurso nosotros para construir vivienda social para los artistas que trabajan en un centro digamos que es en lo que se convirtió la nave central de la factoría Fabric Coas era una antigua fábrica que producía hilaturas de hilo vamos a lo siguiente este es el edificio es un edificio bastante largo de aproximadamente 100 metros de largo de hecho digamos son dos edificios uno que eran los antiguos almacenes y otro que digamos que era una zona de almacenaje posterior era un edificio de planta baja y planta primera donde se guardaban las bobinas de hilo una vez eran producidas es un edificio catalogado aquí estamos en el interior del recinto y en la fachada opuesta es la ciudad adelante esta es la pieza de unos barrios digamos bastante densos este es el paquete de hecho digamos la fábrica tenía esta dimensión originalmente digamos al lado de la vía del tren el barrio se llama San Andreu como os decía hay diferentes piezas y esta pieza de aquí digamos era el objeto del concurso en el que participamos adelante básicamente digamos la realidad de la calle con la realidad de dentro teniendo en cuenta que esto era un edificio de viviendas nos indicaba que uno de los asuntos interesantes era producir una cierta permeabilidad digamos en la barra esta pero esa no fue la clave del concurso siendo un edificio de 100 metros de largo daba la impresión digamos que una vez solucionabas y siendo un edificio industrial un edificio industrial que tiene un ritmo estructural de funcionamiento transversal daba la impresión de que si eres capaz de digamos de rediseñar cómo meter viviendas aquí digamos pues lo tenías o sea la sección transversal era la clave con eso batallamos no mucho porque nosotros hacemos los concursos como en una semana no más por prescripción facultativa digamos porque si no las cosas se recuecen demasiado el momento feliz el momento de la Eureka fue cuando pensamos que el proyecto tenía que resolverse esto es una sección del edificio el proyecto tenía que resolverse no en una sección transversal sino en una sección longitudinal ¿de acuerdo? ¿por qué? porque este edificio industrial era un edificio y así fue como lo percibimos cuando lo visitamos por primera vez cuando tú entrabas mirabas en una dirección de vacío y en otra lo mirabas en diagonal y luego acompañabas esa mirada con coño qué bonito ¿no? bueno pues ese coño qué bonito había que recuperarlo al final porque en el fondo digamos esa idea de que un uso colectivo industrial de trabajo se transformaba en un uso individual privado de viviendas no era una cosa tan clara ¿cómo éramos capaces de mantener esa memoria del sitio como un espacio colectivo y grande digamos en un volumen que necesariamente iba a partirse en unidades de 40 metros? entonces decidimos digamos hacer esto hacer producir este vacío en diagonal en el edificio de manera que digamos que era este vacío el que iba a garantizar una mirada a través digamos de las diferentes plantas ese fue el primer concepto vamos al siguiente adelante sana bueno dejadme que hagáis un inciso como decía el fábrico era una gran un gran núcleo industrial aquí podéis ver el discurso de género que había en aquel momento o sea los ingenieros las trabajadoras está claro no hay ni una señora aquí y este debe ser como el semidirector es decir que de aquí venimos y espero que evolucionemos vamos a la siguiente esta es la pieza en la fachada que os hablaba antes un trozo un cuarto de la pieza queda oculto por la perspectiva de este edificio que es el que los artistas usan como talleres y aquí viven los artistas que después trabajan aquí es este edificio de aquí es un edificio de planta baja y una adelante esta es la imagen que teníamos cuando entrábamos en el proyecto digamos pilar central dos muros de carga esta es una foto panorámica y estos son 100 metros de diferencia esto es una planta y esta es la planta de arriba que todavía tenía no estaba desmontada del todo y tenía digamos las estandes donde se guardaban aquí se guardaban bovinas grandes y aquí pequeñas y grandes tanto es así que esta era la sobrecarga que estaba escrita en los muros es decir que este forjado de aquí puede aguantar 800 kilos por metro cuadrado bueno este fue un momento muy brillante en el concurso porque en el fondo esto es un suelo y esto es un suelo es decir que este proyecto tiene dos suelos me refiero a la capacidad portante tiene un suelo que está ligado a la capacidad portante de la tierra y este preparado para resistir estas sobrecargas es otro suelo adelante de hecho eso es lo que fue la idea la segunda idea más importante del proyecto la primera fue cómo mantener esa idea de colectivo vaciando el proyecto en esta V pero la segunda idea era que en el fondo digamos nosotros no íbamos a construir cuatro plantas sino lo que íbamos a hacer es meter dos piezas prefabricadas de dos plantas en cada uno de esos suelos ¿de acuerdo? desmontando la cubierta en unas zonas y metiendo las piezas prefabricadas piezas prefabricadas de madera esto no hay mucha vivienda en Barcelona en Cataluña hecha con madera nosotros ¿cómo explicamos el concurso cuando lo presentamos? este era un proyecto donde empezábamos a explicar cómo se desmontaría el día que tuvieran que cambiarlo lo que hicimos digamos es un sistema diseñar un sistema constructivo muy norteamericano muy balloon frame donde las cosas digamos nunca están hechas en húmedo están hechas en seco y por lo tanto lo mismo que se atornillan se desatornilla obviamente nos reclamaron un estudio económico que hiciera verificar la fiabilidad del sistema construido con madera así lo hicimos y ahora están construidas de esa manera y son un éxito adelante de hecho como os decía hay dos proyectos este es la transformación de la vivienda porque siendo digamos una sola pieza en el fondo son dos cuerpos con dos fachadas diferentes y dos programas diferentes este de aquí digamos es un centro de entrenamiento para los castellers y los castellers son las torres humanas esas que son una tradición muy arraigada en Cataluña aquí veis digamos el vaciado en este sitio y aquí el vaciado se produce de esa manera luego os lo explicaré adelante estas imágenes podríamos porque son yo creo que son repetidas respecto al argumento de la prefabricación y la inserción adelante esta es la axonométrica explotada de ese espacio en diagonal adelante las escaleras funcionan como un sistema de cascada lo cual digamos nos supuso un trabajo extra de cara a los bomberos obviamente pero lo más interesante es que los rellanos de esas escaleras en el fondo digamos dan la oportunidad de una vida colectiva de este grupo social que ya digamos necesita esa colectividad en la medida digamos de que pasa en los talleres de producción artística un montón de tiempo y encuentra aquí una oportunidad informal de exponer su obra la obra que está produciendo adelante es decir estas son las diferentes plantas y aquí veis digamos como ese espacio en planta baja es un espacio de transición va en cascada digamos desplazándose a los extremos y el espacio central que aquí es un vacío que aquí es un doble espacio aquí empieza a llenarse con viviendas de manera que las escaleras aparecen aquí 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 y aquí van migrando adelante esta es la fachada desde la calle había un muro de contención existente y nosotros lo perforamos para hacer ese tránsito exterior e interior adelante este es el espacio interior otra aquí veis digamos el vestíbulo que conecta la calle al interior de la zona del recinto industrial y la cascada de escaleras que permiten digamos una visión luego lo veremos mirar hasta la cubierta del edificio adelante es una construcción muy austera hecha toda en madera excepto la parte más estructural digamos que es metálica pero no deja de ser digamos también un sistema de anclaje y desmontaje todo es atornillado adelante aquí veis digamos estamos en la planta primera aquí veis digamos la perspectiva que va hasta la cubierta adelante 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 otra aquí veis digamos el funcionamiento de los pasillos haciendo esa V en la fachada digamos respecto a un sistema repetido de orden así digamos hemos introducido ese elemento digamos de lo público que es el vestíbulo la cascada de rellanos de escaleras amplios suficientemente amplios como para digamos producir espacios intermedios entre el interior de la vivienda y el exterior vamos a dar una secuencia relativamente ágil los báferes son viviendas pasantes de un lado a otro donde se sitúan los los pasillos en un sitio que funciona como un báfere que difumina la temperatura y estos son balcones en balcones de los de las dos plantas digamos en la fachada esta sí adelante aquí veis el sistema de construcción que es un sistema digamos de esqueleto de madera con relleno de madera sí el montaje muy preciso digamos de todo el sistema de de cableados y toda la parafernalia digamos porque todo era prefabricado sí sí aquí veis digamos la planta y el techo de cada uno de los módulos como tenían que ser montados adelante los pasillos son pasillos abiertos sin vidrio y esto digamos atenúa la temperatura de manera que digamos que en el interior el beneficio hay una hay una energía geotérmica del suelo a través de unos pozos canadienses y entonces digamos la temperatura básicamente funcionan sin necesidad de ni de enfriar ni de calefacta adelante esos son los pasillos los pasillos como veis desde el pasillo se ve hasta la otra fachada adelante tiene esa idea como de calle adelante sistemas constructivos digamos para garantizar que la madera nos daba todos los códigos de aislamiento de sonido de impacto de temperatura obviamente toda esa cosa técnica adelante adelante vamos a mirar este otro proyecto de aquí que tiene otra lógica y otra historia es muy interesante cómo funcionan las torres humanas porque digamos funcionan como las palmeras sabes que las palmeras no son árboles son hierbas grandes entonces las palmeras al contrario que un árbol que funciona con anillos la palmera funciona con fibra y la fibra lo que hace es transmite la tensión por eso las palmeras resisten también los vientos porque puede trabajar a compresión o a tracción entonces una torre funciona de esa manera o sea que este señor de aquí lo que hace es conduce el peso digamos no lo aguanta entonces bueno la sección del edificio en esa zona de aquí era una sección así y digamos nos pedían un sitio porque el ritual de las torres humanas esta es que no es un deporte no es un acto cultural no es un gimnasio son todas las edades todas las condiciones sociales todos los géneros pueden hacer la torre humana hay mucho de comunidad en hacer la torre entonces digamos básicamente el sistema es se cambian en el subterráneo entrenan en la planta baja el monitor los conduce a gritos y después digamos todos cocinan en la planta de arriba una comida comunitaria digamos problema para hacer esto necesitan 10 metros de altura o sea de hecho ellos piden 10 por 10 por 10 y en nuestra sección los 10 metros de altura estaban aquí así que digamos que lo que hicimos fue lo más tonto que es hacer un agujero en esta planta para que la torre humana pasara por el medio de manera que cuando se estuvieran preparando la comida de hecho digamos vieran a lancheneta lancheneta es el niño que sube al final de todo apareciendo en la planta de arriba era la única manera de meter el espacio que necesitaban el volumen que necesitaban en la construcción de un edificio existente adelante es un proyecto que también está construido o sea de hecho digamos lo que construimos fue toda la cubierta ¿de acuerdo? con ese agujero por donde iba a pasar la torre humana y este era el atrio donde el entrenador digamos el director va a grito digamos organizando el montaje o el desmontaje de la torre aquí veis digamos la sección de eso como el digamos el ancheneta ha de casi pasar con la cabeza por la parte de arriba es una estructura colgada desde los muros existentes adelante aquí veis la pieza es decir aquí se coloca el entrenador no se llama así y entonces va dirigiendo el juego de montaje y desmontaje y aquí tenemos digamos el óculo del comedor comunitario los vestuarios están en la planta de abajo y desciendes por esta escalera curva que se ve en la esquina adelante ese es el espacio superior las vigas tienen una dimensión considerable de manera que digamos que hay esos tirantes que están aguantando la luz digamos y este es el agujero por donde el ancheneta aparecerá adelante adelante sana ¿por qué no hacemos una cosa? plas 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 ¿de acuerdo? vale ¿tú me vas diciendo plas plas? no 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 a tu aire dale reconversión del parque de bomberos paneles de los concursos de los bomberos disteis la imagen antes quitar la crujía del fondo y convertirla en una crujía transparente adelante esta fachada de aquí que es un muro de contención perdón un muro de carga en el adheso sustituirlo por una viga muy transparente que haga que esta pieza de aquí funcione como un balcón sobre el vacío central lo más difícil del tema que es lo que veremos en la imagen siguiente adelante ¿no? siguiente vuelve dos para atrás lo más difícil es estos puntos de aquí las esquinas porque digamos las esquinas es el punto en el que converge la existencia de un muro con la nueva transparencia que sigue esa pieza de aquí esa pieza de aquí no va desde aquí hasta aquí sino que va desde aquí hasta aquí por lo tanto digamos una parte muy sensible del proyecto es cómo somos capaces de agujerear estos muros para que veamos la viga Vierendel pasando de un sitio a otro sin que sea pornográfico adelante esa es la imagen del edificio transformado desde el exterior ¿sí? aquí vemos esa idea que os decía antes digamos como las esquinas van a permitir ver digamos la total dimensión de estos 24 metros de la viga Vierendel la viga Vierendel que está apoyada en esos dos puntos aquí esta es la manera digamos en que se han cortado los muros de carga los muros de carga se cortan de una manera un poco sofisticada es que al contrario que normalmente se hace un apeo que es excavando el muro de carga en un lado poniendo una viga y excavándolo en otro aquí lo que hicimos es comprimiendo el muro de carga con otro como si fuera un bocadillo ¿de acuerdo? cosida entonces cortamos con un hilo de diamante la sección del dibujo completo del agujero o sea de manera que quedaban agujeros de una sofisticación bastante grande para gran disgusto del constructor adelante las diferentes plantas del proyecto ¿de acuerdo? este es el proceso de construcción aquí veis lo que os he dicho antes la jacena la viga Vierendel no acaba aquí sino que transita por lo tanto esta pared de carga tuvimos que hacerle o sea un agujero que era una cosa así aquí la veis desde el exterior y desde el interior y este gesto digamos se repite en esta esquina en esta y en las dos opuestas de diferentes maneras pero básicamente digamos haciendo como ese corte que evoca el sistema de arcos digamos que es el sistema más propio de este sistema constructivo de carga aquí veis la viga Vierendel que en esta planta es un sistema de doble pilar de 8x12 mientras que digamos a partir de esta planta el pilar exterior continúa hasta arriba y sostiene la nueva cubierta adelante fachada viga Vierendel fondo de la sala y este era digamos por donde los bomberos se tiraban la barra digamos esta es la foto existente antes de hecho digamos una foto aquí hicieron verdaderas barbaridades hubo una comisaría durante un tiempo tenían puesto un falso techo aquí para hacer más doméstico el espacio de abajo y arriba no existía nada o sea es una cosa tremenda adelante este es el espacio actual adelante es un edificio también bicolor hay dos matices de blanco este color papel viejo se aplica sobre todo lo que es antiguo y todo lo que es nuevo sean cortes sean nuevas barras sean nueva estructura sea nuevo techo sea nueva estructura digamos o reconversión de la estructura se hace en un color blanco puro blanco nevera con eso digamos el proyecto se hace como legible de hecho digamos el criterio del color prima sobre el criterio material es decir que aquí estoy pintando con el mismo color bajo balcón parte metálica diferentes elementos o sea no hay una distinción metal yeso pared suelo sino hay una distinción antigua y nueva adelante adelante aquí veis las esquinas estas puede ser la anterior sana llana aquí veis otro de los recortes y aquí veis otro de los recortes y aquí veis otro de los recortes y otro de los recortes adelante 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 aquí lo veis con un poco de más detalle este sistema digamos bastante sofisticado de cortar un muro un muro de macizo por lo tanto detrás de eso hay un sándwich de metal cosido y una vez esto se hace más resistente ya no necesita esto igual aquí adelante aquí lo veis en la otra esquina en la esquina que da la fachada adelante 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 sí hay un vinilo que digamos matiza la transparencia de ese sitio es un vinilo muy bonito digamos colocado sobre el exterior que va digamos aplicado sobre todo el vidrio y hace más interesante no hace es la tercera vez que digo por lo gráfico pero hace menos obvio la gente que está en estos balcones mirando sobre el triple espacio adelante aquí lo veis ¿no? ese matillo adelante sí sí creo que hemos acabado sí nada pasa pasa listo ¿hay alguno que se haya ido? no creo que están los 17 están todos en fin en fin sí, sí estupendo bueno muchísimas gracias Miguel ha sido yo creo que fascinante y como que como esta premisa de hacer como una conferencia sobre temas de sostenibilidad yo lo sabía ¿no? que la sostenibilidad la teníais desde incluso antes de que fuese de obligado cumplimiento ¿sabes? o sea que tiene verdad que tenéis como una una precisión una relacionalidad que va muy muy en línea con todo lo que es los temas de los temas que se abarcan en temas de sostenibilidad ¿bien? así que yo creo que es muy muy interesante ¿no? gracias yo creo que en ese sentido quizás digamos yo creo que la sostenibilidad tiene una carga económica tiene una carga técnica y tiene una carga ética contra lo que yo estoy es cuando tiene una carga moralista en eso en eso no estoy de acuerdo yo creo que digamos que la sostenibilidad no necesariamente dicta un solo material no solamente dicta un solo un principio constructivo no solo dicta digamos no solo funciona adictado de unas normas moralistas contra eso que yo creo que está presente la producción de arquitectura de ahora contra eso sí que estoy en contra porque digamos una cosa es la ética y otra cosa es la moral ¿no? la moral es mi propio entendimiento de la ética por lo tanto digamos decir cuando una cosa en arquitectura que básicamente la riqueza de la arquitectura es la riqueza de las voces de quien hace arquitectura ha de ser más múltiple que no digamos esto es correcto y esto no en términos de sostenibilidad esta es una gran discusión sí pero que es así que se ha convertido también que por eso es interesante como esta revisión de arquitectos los que ha invitado en estas sesiones porque es verdad que le dan como ese enfoque muchísimo más perpetuo por decirlo así a los temas de sostenibilidad y evita también como esa visión política ¿no? de la sostenibilidad casi hasta comercial por decirlo por decirlo así sí y nada yo vamos muy agradecido de la competencia que ha sido muy muy interesante muy interesante al contrario ya sé que digamos yo como medio andaluz peco de exceso pero espero que los arquitectos me hayan me hayan perdonado la sobredosis y no no además nadie ha saltado o sea hola Juana hola Miguel que bien verte muy bien muy bien ahí está es tremenda te he visto mitad de viaje que iba de copiloto y mitad por aquí es tremenda no te preocupes estamos acostumbrados a eso antes de entrar en la conferencia vuestra hemos tenido dos reuniones con las universidades norteamericanas con las que trabajo y es divertidísimo ver la variedad de los sitios donde uno puede hacer un zoom o sea había un tío creéroslo cortando el césped mientras tenían la reunión o sea no me lo podía creer el tío cortando el césped y hablando del contenido académico del tercer año no pero bueno es muy curioso porque es verdad que mientras que estaba dando la conferencia pues yo estaba con una publicación tuya casi mirando los proyectos más hondros claro bien hecho es como un nuevo formato que te permite como otra libertad de profundizar en paralelo el multitask el multitask sí bienvenido oye ¿puedo ver las caras de los estudiantes para ver digamos pues sí deberían para hacerlo un poco más claro para tocar algo digo bueno yo creo que se merece un aplauso de todos ¿no? ah ahora los veo los veo ah que bien que bien gracias parecen como buena gente ¿no? sí está bien perfecto oye agradecidos por la atención ¿quién es el que se supone me dijiste que se había preparado unas preguntas no quiero las preguntas no es que quiera las hay dos alumnos que son Elide y Alberto Alberto Lloret a nosotros nos gustaría hacer unas preguntas si se pudiera por favor sí quien quiera claro muy bien bueno me presento yo soy Elidez Mesa y mi compañero Alberto Loret que también le gustaría hacer unas preguntas al principio de la charla nos explicaba que la estructura organizativa con la que trabajan y cómo la llevaban a cabo ¿qué ideología arquitectónica los distinguía cuando ustedes comenzaron en su estudio y si tuviesen que comenzar hoy de nuevo ¿cambiarían algo? esa es una buena pregunta yo creo que va a parecer que toma broma tu pregunta pero no es así lo que nos caracterizaba era que éramos jóvenes y no teníamos ni idea eso era lo que nos caracterizaba esa era la ideología por lo tanto como consecuencia teníamos un hambre infinita y estábamos dispuestos a todo de hecho digamos por eso nos metimos a hacer concursos porque obviamente no creo que haya cambiado tanto la situación económica actual pero básicamente los arquitectos se jubilan cuando se mueren eso quiere decir que ese tránsito generacional no es tan frecuente en Cataluña no lo era nada de manera que la única oportunidad digamos de trabajar era exponerte a un concurso en aquel momento digamos los concursos había relativamente trabajo por lo tanto los profesionales consolidados no necesitaban acudir a los concursos y eso a mí me permitió digamos ganar tres colegios de arquitectos segundo en Marbella primero en Lugo primero en Mallorca básicamente digamos porque bueno básicamente porque yo soy bueno pero es que además digamos no había gran competencia de los otros de hecho digamos o Iza nos dio el concurso nos dio ganadores en el concurso del del auditorio de Marbella que luego tomó otra ruta pensando que nosotros éramos molezum estaba convencidísimo hasta que abrió el sobre con lo cual por poco le da un ataque al corazón ¿qué es lo que yo cambiaría? yo creo que es fundamental diversificar es fundamental digamos que toques más de un palo siendo arquitecto porque todos digamos y esto no es buscarse el sustento eso es ejercer fundamentalmente sacar provecho del entrenamiento que te han dado porque el entrenamiento que te han dado es para pensar de una manera la clave es diseñar que significa afrontar las cosas con una estrategia sintetizar jerarquizar y todo lo más eso hay una un target de eso que es diseñar un edificio hay muchos más entonces yo lo que diría y no me atrevo a dar consejo a nadie es usar toda la paleta de los recursos que tenéis es decir que si diseñáis y hacéis casas o promocionáis os presentáis alcalde en todas esas facetas estaréis haciendo de arquitecto que es lo fundamental pero creo que seréis diferentes a los demás gracias hola yo quería hacerle una pregunta soy Alberto adelante sobre todo cuando estoy mirando su sobre y ahora que lo explico de una forma tan elocuente como usted plantea hay una fusión ahí que quisiera como que desmenuzar bien este tema de unas capas que distinguen la arquitectura que ustedes hacen que es más bien unas capas enfocadas en mensajes y entonces entonces hay otro tipo de capa que es la que tradicionalmente se conoce que es la capa constructiva como tal de estos materiales que conforman un envolvente entonces hay un nexo ahí entre esas capas de mensajes y esas capas constructivas que siempre están que me gustaría que lo explicó de alguna que otra forma ahí a mi entender pero esa traducción de que me distingue como arquitecto esas capas de mensajes ese vínculo entre las capas del envolvente las capas físicas y esos mensajes o simplemente esto de participar en los concursos hizo que que las capas de mensajes tuvieran más protagonismo como como se traduce es que es que no me estás haciendo una pregunta estás haciendo una hipótesis y contestándola tú es que no lo voy a mejorar es que lo has dicho súper brillante vaya espero que que ya no te lo haya grabado porque digamos lo pongo en el siguiente artículo está muy bien dicho lo has resumido perfecto digamos hay yo creo que digamos bueno esa palabra capas es una palabra que nos pertenece también escala capa construir son palabras nuestras hay gente que dibuja que la arquitectura de los ordenadores bueno sí pero esa esa palabra es nuestra entonces yo creo que capas tiene esas dos connotaciones que tú dices una muy física y otra como textual casi es decir que y es en la y es en la en la construcción de cómo una cosa responde a muchas solicitudes donde creo que la arquitectura reside es decir que yo creo que una arquitectura que es económica pero que no es formal una arquitectura que es social pero no es no es tecnológica una arquitectura claro son son asuntos parciales yo defiendo como he dicho al principio en esa labor que casi me multiplica por dos de las horas del día en esa labor de enseñar es un poco lo que defiendo es decir que y déjame que use un ejemplo norteamericano con el que estoy habitual en la enseñanza norteamericana las capas se separan y te enseñan cada una de las capas es decir que tú puedes estar diseñando cuatro años y en el quinto recibes algunos conocimientos de estructura yo estoy en profundo desacuerdo con eso y de hecho digamos en las clases que yo doy nunca es así tú entras en las capas con profundidad entonces la complejidad tú la has de observar desde el principio en toda su dimensión obviamente y por lo tanto alguien que diseña en primero de carrera ha de obviar la carga económica de sus decisiones no ahora les habrá poner precio a las cosas en quinto de carrera cuando haga un presupuesto ya lo sabemos pero la complejidad se ha de se ha de coger digamos sin renunciar a ninguna a ningún a ningún a ningún a ningún a ningún leyer porque en eso estriba la arquitectura en eso estriba la arquitectura en saber digamos observar un solo asunto del mayor número de perspectivas posibles eso es nuestro pensamiento es ese o sea no somos médicos que hacemos diagnósticos no somos ingenieros que hacemos análisis digamos somos otra cosa trabajamos con una red mental de cosas caóticas que tú las tiras así y cuando las tiras todo se ordena a partir de eso y esa complejidad llenaros de orgullo porque somos los reyes he contestado tu pregunta o me he ido por la mano sí muchas gracias yo en mi caso soy ingeniero no soy arquitecto pero distinguía esa movilidad que habría entre estas capas y me resultaba bastante interesante algo debe vibrar en ti que estás estudiando haciendo un máster de arquitectura hay muchos hay muchos hay muchos yo siempre cuento que el antiguo alcalde de Barcelona el que consiguió te cuento una anécdota que consiguió los fuegos olímpicos de Barcelona Maragall aunque hubiera estudiado economía durante muchos años él era un arquitecto hizo una rueda de prensa cuando transformaron el río Besos de Barcelona iban a presentar la transformación del río Besos de Barcelona un río tan polucionado que incluso estudiaron vender la producción como mineral o sea imagínate lo sucio que estaba antes de la entrada en escena yo asistí a aquella presentación hablaron ingenieros un montón de gente describiendo técnicamente lo que era el río los problemas cómo lo iban a transformar entonces harto porque él estaba tan nervioso como yo mismo con esa explicación de dos horas y media cogió el micrófono y dijo en cinco años se podrá pescar en el río toma ya eso sí que es un arquitecto eso sí que es un arquitecto o sea logró en una frase ¿de acuerdo? producir en la cabeza de la gente una imagen instantánea de lo que era el futuro eso es un arquitecto por lo tanto ya tienes el grado muchas gracias bueno igual yo de nuevo en parte de la de la conferencia mencionaba que los proyectos que hacían cambian en el tiempo ¿cuáles consideran que son los aspectos relevantes en la arquitectura para que los proyectos se adapten y cambien en el tiempo trascendiendo el límite de una mera construcción? yo creo tocas otra palabra que es muy importante que es digamos bueno flexibilidad voy a decirlo y seguramente no es la palabra más precisa para definir la solución la respuesta a tu pregunta claro en el fondo parece que nuestro trabajo consiste en aquí y ahora pero no es verdad porque básicamente es mañana y sabe Dios qué esa es la historia por lo tanto digamos yo creo que de nuevo tiene que ver con la complejidad cuando haces un diseño preciso no es un diseño que obedece a unas condiciones muy exactas sino que es capaz eres capaz de someterlo a condiciones de test digamos potencialmente que pueden pasar ¿no? o sea ¿sabes la raíz de la palabra proyectar? proyectar es proyectil es tirar hacia el futuro algo pero el proyecto no lo haces cuando construyes el proyecto lo haces en la mesa de dibujo en la mesa de dibujo has de hacer el esfuerzo de imaginarte que estás poniendo en el futuro algo y someterlo a los test de carga lo suficientemente variados como para garantizar que funcionará en una escena y en varias eso yo creo que es por eso digamos que un patrimonio industrial como este que he explicado en Fabre Coatz que se ocupa con viviendas hasta cierto sentido es un mal sueño o sea como un patrimonio industrial se va a ocupar con la individualidad de 30 artistas ¿no? y nosotros en ese sentido no protestamos por el encargo pero lo que hicimos es explicar cómo el proyecto se puede desmontar imagínate la cara del cliente cuando tú vas y le explicas un concurso este fue un concurso en dos rounds y cuando le explicas el proyecto no le explicas cómo lo vas a construir lo explicas cómo lo vas a desmontar ¿sabes? es aquello que te dice bueno pero si no hemos empezado ¿cómo quieres acabar? bueno porque filosóficamente se trata de eso ¿no? se trata digamos de un asunto donde yo creo que la visión del proyecto tenía que ver también con eso con la idea de digamos un día esto ya no será necesario y entonces digamos deberíamos dejarlo intacto el sitio bueno creo que era la línea de tu pregunta ¿no? muchas gracias a mí me gustaría hacerle otra pregunta hoy en la actualidad nos estamos moviendo mucho con un concepto de economía circular y más en el punto este de la arquitectura sale esto de la arquitectura circular ¿en qué medida ustedes logran integrar esas definiciones y qué les propicia o qué ventajas les trae a la hora de esa expresión en el diseño o qué desventajas les trae o cómo pueden llevar esto para de alguna forma hablar de sostenibilidad hablar de arquitectura circular sobre todo ese fenómeno de la arquitectura circular ¿cómo lo aprovechan? ¿cómo le es fácil integrarse en ese mundo o simplemente resolvemos una propuesta o cómo manejan el tema? Hay gente que hace de eso el corazón de su trabajo digamos hay grupos muy activos y muy interesantes en Barcelona que median en esos procesos participativos colectivos de una manera digamos muy interesante yo no diría que esa es nuestra nuestro campo de maniobra básico hemos hecho algunas operaciones que yo creo que han sido bastante interesantes por ejemplo en el colegio de economistas organizamos digamos lo costeamos nosotros y lo organizamos una encuesta de satisfacción sobre el edificio en el vecindario y fue tremendamente interesante o sea que pedimos al colegio de arquitectos coincidiendo con la semana de puertas abiertas del open house digamos donde te piden sabéis yo no sé si en Málaga lo hacéis también el open house o sea se visitan durante esa semana edificios que no son naturalmente accesibles en la ciudad y entonces participamos explicando el edificio de economistas pero nosotros añadimos a eso un plus que fue hacer una encuesta a los muy interesante muy interesante digamos la visión de un no técnico pero que en el fondo digamos es el cliente y no digo el cliente porque es el que usa el edificio sino el que lo ve desde fuera muy interesante sobre eso digamos hemos ido trabajando sé que digamos que hay grupos que están trabajando en Barcelona y de hecho digamos a muchos los invitamos a dar conferencias con los estudiantes americanos que tienen que ver con esa idea de circularidad antes os mencionaba a ese filósofo Fliusser Juana ¿tú lo conoces? Diego ¿lo conocéis a ese tío? ¿no? Ese es un tío alemán que acabó digamos viviendo en Brasil tiene unos libros bueno una producción literaria muy interesante Los gestos era un libro que mencionaba yo y tiene uno sobre la fotografía que es posterior a la de Susan Sontag muy interesante ese tío dice que que la que digamos que hay como dos momentos en la dos mundos ¿no? el mundo histórico que es el mundo de la escritura y el mundo mágico que es el mundo de las imágenes de las superficies ¿no? el mundo histórico es lineal ¿no? una cosa sucede detrás de otra ¿no? el mundo mágico que es el mundo circular digamos es el mundo que se interpreta ahora voy a decir el mismo concepto con los dos lenguajes el mundo histórico diría está amaneciendo el porque el gallo canta porque está amaneciendo ¿de acuerdo? eso es un hecho ¿no? o sea como está amaneciendo el gallo canta el el mundo mágico que es el mundo circular diría debe estar amaneciendo porque el gallo canta y el gallo canta porque está amaneciendo ¿de acuerdo? es decir que hay un proceso como digamos de rotación bastante interesante quizás estamos volviendo al momento mágico ¿no? a un mundo mágico donde las cosas tienen que cuando acaban tienen que empezar ¿no? pero quizás tampoco es tan moderno ¿no? tampoco es tan moderno ¿sabéis que Gaudí digamos era el rey del reciclaje? o sea mucha de la producción arquitectónica de Gaudí es una producción que lo que exalta es la reutilización de materias ¿no? los ladrillos rotos los ladrillos excesivamente cocidos de las industrias el carbón de las vías del tren que se escapaban de los trenes o sea toda esa idea de rehusar las cosas y en lo cia desde una posición ética que en el fondo es la que es ¿no? diciendo para hacer una cosa realmente católica lo que tenemos es que darle vida a lo que está muerto ¿no? que es una idea con otra clave pero es muy interesante ¿no? es decir cuando nadie quiere esto yo le devolveré la vida y haré la Sagrada Familia con mierda ¿no? eso está muy bien ¿no? el rey del reciclaje eso debe ser casi un siglo hace ¿no? no estoy diciendo digamos que no hay nada de actualidad ¿no? lo que estoy diciendo es que quizás la semilla de todas esas historias es bastante más antigua gracias a ti señoras señores pues yo creo que ya acabamos ¿no? también para dejar de cansar y bueno yo ¿tenéis alguna pregunta más o yo creo que podemos dejarlo aquí ya ¿no? yo no tengo prisa pero bueno si quieres acabar también lo que tú no yo creo que también por la hora y por descansar ya bueno muchísimas gracias Miguel de nuevo y a ti a vosotros nosotros hablamos y vamos eternamente agradecido no eternamente agradecido no me debes una me debes una conferencia no te vas a escapar para eso por eso vamos muy bien muy bien oye un abrazo un abrazo grande a todos y a Málaga ¿vale? muy bien pues muchísimas gracias cuidaros hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo